Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Soy Gala y bienvenidos una vez más a mi canal. Y esta vez traigo nueva serie, ¿vale? Nuevo juego, titulado Observatium. No he visto mucho de él, no he visto tampoco ningún gameplay, más que nada por el tema de... del tema de spoiler y demás, y que no me suele gustar ver gameplays de este tipo de juegos, más que nada porque están basados en una historia. Y bueno, y este juego, de lo que he podido leer, es un thriller espacial, ¿vale? Que tiene lugar en una estación espacial, más bien dicho. Y una estación espacial que está a la deriva. No sabemos exactamente lo que ha pasado y encarnamos nuestro personaje, se podría decir que es la nave, ¿vale? Encarnamos la IA de la nave, la inteligencia artificial de la nave. Bueno, más cosas. Tenemos que ayudar a sobrevivir, supuestamente hay un superviviente, y tenemos que ayudar a sobrevivir a la doctora llamada Emma Friesen. Creo que está incluso aquí, pero... Sí, mira, lo tenéis ahí puesto en el... aquí no. Ahí. Ahí arriba en... en el traje espacial. Imagino que ella nos dará una serie de órdenes, y como somos la IA, pues yo que sé, ayudarla a sobrevivir. No sabemos lo que ha pasado en la estación espacial, si han sido ataques alienígenas, tema terrorista, etcétera, etcétera. Sabemos, o sé, de lo que he leído, que va a la deriva. Y que no se sabe tampoco cuántos supervivientes hay. Somos la inteligencia artificial. Es como la... No recuerdo bien la película, creo que era en el 2001, Odisar en el espacio, que había... El tema de la inteligencia artificial, que era el circulito este rojo, por si no has visto la película. Y también lo único así un poco que me creí... Ha tirado un poco para atrás, pero al final lo he cogido. Es que... La historia dura es corta, ¿vale? Dura entre unas 6 y 7 horas, lo que dura la historia principal. Pero bueno, como se suele decir, si es buena, pues nos quedaremos con ganas, y si es lenta y mala, pues estaremos agradecidos que dure poco. Pues nada, nos vemos ahora mismo en un ratito en el juego. Venga, ¡hasta luego! Venga, ¡hasta luego! Venga, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! No hay una explosión o algo, quizás, no sé. La estación está girando, pero no puedo decir que se falle hacia la luz. No puedo obtener una visión de aquí. Josh, Alcest, alguien reporte. Sam? Sam? Houston, no tengo respuesta de Sam. Sam, ¿sabes ahí? Oh, come on, come on, come on. Oh, come on. Okay, Sam. I need you to give me admin access. Enable voice authentication. Doctor, I'm official. Control zero, 4.2. Vamos a analizar. Pues estamos analizando la onda. Perros detectados en huella de voz. Bueno, aceptamos. Rechazados. ¿Hay errores? Doctor Emma Fisher, 1-4-0-4-1-2. Vamos a analizar otra vez. A ver si nos va el visto bueno. Coincidencia en huella de voz. Ahora sí. La podíamos putear y volver a rechazar a ver qué pasaba. Estás ahí, estaba de conexión. Per... Mantenerla para entrar en el modo de respuesta. Estás ahí, estaba de conexión. No hay objetivo activo. Hostias. Como he dicho antes, no he tocado... Perdonadme, es la primera toma de contacto. Es súper raro. Esto de manejar como si fuéramos la máquina. Estás aquí. Vale, ya lo entendi. Gracias Dios. Ok, ok, ok. Ahora estamos llegando a algún lugar. Está bueno, eh. Ok. Sam, parece que te hubiera bootado en el module 8. Voy a volver a la Utilidad de Horizonte en el module 9. Eso debería dar acceso a la diagnóstica sistemática limitada. Vale, ahí está en el module 11. No se quiere ir al module 9 en principio. Voy a estar aquí. Y que es el module 9. Reconección de datos. Presión seguro, energía baja, contacto de fuselaje positivo, vehículos del sistema conectados. Bueno, está todo bien. Contacto del fuselaje negativo. Presión seguro, coincidencia posible. Presión seguro, efectivamente. Modulo 9 es completamente presurado. Ok, eso es bueno. Bien. ¿Tiene los puntos de contacto de 9 en contacto de 9? Sí. Modulo 9, la contacto de contacto de 2 puntos de contacto de 2 puntos de contacto de 9. Es decir, es verdad. Bien, todavía estamos conectados. Something is vibrating, Sam. Can you check the hull contact points on the other modules? Ella está en el módulo 10 y tiene que pasar el módulo... Módulo... Bueno, vamos a ver el suyo. Contacto fuselaje negativo. Es a lo que se refiere. Los dos no se refiere. Los dos no se refiere. Vete a ver si puedes restaurar el poder. Sam, ¿estás ahí? No me dejes hacer nada ahora. ¿Qué está pasando, Sam? ¿Qué es ese ruido? ¿Sam? ¿Qué es eso? Trae la... ¡Sam, responde! ¿Qué diablos está pasando? Se ha que rayar, me estoy rayando muchísimo. What? Eh... No jodas. Ah... Vale, 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 vale. Sigue viva, sigue viva, eh. What just happened? I... I think I've laughed out. This isn't good. This isn't good. Sam, run your self-diagnostic procedure. And what errors are you showing? Joder, no deja de mandar, eh. Error en la red. Error en el núcleo de memoria. Y error... En buscar a la tripulación. Ya, aquí vamos. Vale. Hay que dejarlo... Hay que dejarlo pulsado. Bueno, en red de identificación de la tripulación. Sam, irá. Sí, estoy aquí. Eh... Consciencia que funciona. The vital sign telemetry component is online. Oh, great. What isn't working? Eh... ¿Qué es lo que funciona? Pues este. The location tracker component is online. Okay. That's good. What else? El monitor de alimentación. The tracker status component is online. But we still can't access it. Any errors? Any errors? The connection between crew tracker functionality and SAM OS has been severed. So it's working, but the link is cut. I'll need to reconnect it in central. Vale. Vamos a abrir un tip card. Esto de aquí, de memoria. Como ya está. 25% de memoración. O sea, significa que me постifico que estaba igual para todo. bla 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 bla. Las memorias estas están escorridas. 87, esta es la que mejor está, de momento, y 97, la que peor está es esta. Ah, mi antiguo libro. ¿Cómo se hace eso? Y lo último que nos queda... Diagnóstico de red de reubicación. Ajecutar componentes. Comprobación de red. La red de reubicación en el número no está operativa. Se requiere la asistencia de la tripulación. Las funciones de reubicación son offline. Necesito auto-routing para acceder a cámaras módulos. Ok, puedo reubicarte manualmente, pero una vez que salga de aquí, tendré vuestros sistemas. A ver si es verdad. Podemos funcionar bien. ¿Josh? ¿May? ¿Quién? Eran más, entonces, de la nónada. Hay una que podía estar en el módulo 12. No puedo salir de aquí. Los controles de reubicación no funcionan. Puede ser un bloqueo de seguridad. Tienes que descargar el reubicación en el módulo 9. Ok, te estoy auto-routing para volver al módulo 9. Vale. Vale. Creo que era... Vale, la... Bueno, está puesta ahí arriba. Vale. 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 Lo tenemos ahí a la izquierda. Reinstalando. Lo tenemos ahí a la izquierda. Lo tenemos ahí a la izquierda. Vale. No sé qué tengo que hacer ahora mismo. Ah, aquí está. Vale, pues yo creo que lo haremos mejor hasta aquí. Aquí. Añadir vínculo del sistema. ¿2-2-3? ¿Emparejamiento o 2-2-3? Vale. ¿Y qué se supone que deba hacer con esto? es que la interfaz es un vale esto es 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 Reparar los aparatos internos y externos de la esfera de orientación de microgras aún están en fase experimental. Recuperado la esfera de orientación. Entradas de ciclo. Control de compuertas. Ella estaba en la 10, si no me equivoco, ¿no? O en la 11. Hostia, que no me acuerdo donde estaba en la 10 creo que era. 2, 2, 1. ¿Por qué no puedo hacer los dos numericos? 2, 2, 1. Ok, ahora añadir los control de la AIS-11. Vale. 1, 2, 1. Ok, parece que funciona. Ahora, usa tu interfaz de sistema para abrir la AIS-11. Vale, esto de esquema. No me deja pulsar el botón de esquema, no hace nada. Esto de ser la guía de la nave da mucho trabajo, ¿eh? ¿Josh? No sé si me puedes oír, pero... No sé si me gustan. No sé si me gustan. Bueno, aquí tengo una otra ficha. ¿Qué? ¿Jos? Si estás en AIS-12, entonces, sigas en la AIS-12. La conexión de la AIS-12 no está segura. La conexión de la AIS-12 no está segura y la mayoría de nuestros sistemas están bajo. ¿Qué? Yo intentaré hacer algo. ¿Qué? 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 Ah, ya responde. Ahora sí de lo que ha pasado. ¿Qué? ¿Qué? Espera un minuto, Sam. Nuestro interno de comunicación está completamente en línea. ¿Dónde ha ido todo el mundo? Se ha ido. Oh, no, no. Ok, la siguiente, la última. Leafa de comunicación. Bueno, Sam. Deberías tener acceso a tu OS ahora. Se lo imagino que ya será sistema operativo. Acceder al AIS-12 en cualquier momento pulsando Espacio. No hay objetivos, no hay re objetivos, no hay re objetivos, no hay re objetivos, no hay re objetivos. Ahora puedes relocar a cualquier módulo y observar sus cámaras, al menos en el EAS armado. ¡Para ahora! ¡Encontre ese fuego, Sam! WTF Vale, 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 vamos a ver aquí el menú este. Si aparece algo, soporte vital, red... Terminadas atmosféricas, vidas de navegación, bla 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 bla... Esto tiene chicha, ¿eh? Duplo de memoria... ¿Esto qué coño es? Hay dos punticos, no sé qué coño es esto. Vale, ¿dónde estará el incendio? Vamos a acceder a las cámaras. Vale, aquí es donde está ella. Esfera 9. A ver si vemos el incendio. Aquí tiene que estar. Este es el incendio, aquí está. La EAS 04. La EAS 04. Ah, good. ¿Qué quieres que me haga? La alarma está mostrando un fuego. Find el fuego y te diga dónde está, Sam. No hay, no hay. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay. Qué cagones. No, no. Sí, yo voy a apuntar... ¡Ah, qué rara! A ver, lo que está haciendo... Sí, a ver lo que ahora... Vamos a abrir la puerta, a ver, la vamos a abrir. Está abierto, estoy en mi camino. Relocate a EAS-3. Necesito tu ayuda cuando llegue. ¡Bah! Esperate, porque me acabo de liar. Está aquí, EAS-4. Esto es lo último que voy a hacer. ¿Qué me gustaría hacer, Emma? Add the EAS-4 hatch controls to your system links, but wait for my signal. No, no. No, no. 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 No lo veo. No. 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 Ahí hay que entrar a la puerta de Vegas. Las cuatro. A ver se puede entrar aquí en EAS4, en EAS4 de aquí dentro, imagino que se lo ha dado a esto. Vale, ya tenemos, supuestamente, no sé si tengo que abrir la puerta o no, no me deja hacer nada más. Doctor Emma Fisher. Ok, Sam, necesito que se prepara y abrir la puerta en 3. ¿Estás listo? 1, 2, ¡ah, eso es! ¡Vamos! Puto mal no es ya salí, ¿eh? ¿Dónde está la ventilación? ¿Conductores, tractores aquí? Cuatro, tres, dos. Bueno, estamos reparando, sensor ambiental. Esperad, no hay nada. Y formar de daños. Vamos. Hmm. 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 ¿Cuál es esto? ¿Va a informar daños? Vale, aquí está Bueno, sí, chica Una colilla Una chispa A ver si vemos aquí algún indicio Imagino que será esto Almacén numérico Bueno, en caso es que no se sabe ¿Qué ha pasado o qué ha dejado de pasar? Aquí está el sensor ambiental Esto ha echado a buscar el panel Pero tampoco no es la opción Va a cambiar perspectiva, a ver No sé, no sé, no sé Joder, me he vuelto a equivocar, sorry Vale, ahora me acabo de dar cuenta que los puntos actuales Donde está aquí, justo aquí arriba A la izquierda de la cámara Son las cámaras que hay en Los puntos que hay en el esto Pero es que no me indica No sé si tengo que buscar algo aquí Como es que me dice Pone el panel este Pero no pone Residue on panel LFE1 Indicates a potential source Pues era el panel ese Es que se hace raro O aceite O aceite O la cierta de apoyo Informa el estado Abiso del riesgo elevado EAC O sea 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 IAS O sea La separación inmediata es recomendada. Por favor, si hay alguien en Module 12, se ha conocido ahora. Vamos a jettisonar el Module, alguien, por favor responde. Esto es mucho peor. Sam, listo el procedimiento de separación. Primero, procesa mi código de autorización y dame un clave de seguridad. 1-4-4-2-4-1-3-3-2-4. ¡Sam, vamos! Mamá, ya desprevenido. 1-4-4-2-4-1-3-3-2-4. 2-4... ¡Joder! 2-4-1-3-3-2-4. ¡A la mierda! Sam, es demasiado tarde. Houston, pasan la procedura. Hay algo que pasa con Sam. ¡Claro, Sam! Pulsar los jets y pujarse el Module de seguridad. Pulsa para comenzar la secuencia de vibración. Vale. ¡Joder! ¡Joder! ¡Pero cómo es esto, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pero cómo es esto, tío! ¡Joder! ¡Pero cómo es esto, tío! ¡Joder! 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 ¡Mierda puta! ¡A la mierda! ¡Qué desastre, tío! ¡Madre mía, qué desastre! Entre el código, que me lo decía súper rápido, ¿no sabía dónde estaban los putos botones? ¡Madre mía! ¡Hay más que hacer que pedir! ¡Mierda! ¡Mierda que hemos ido, por supuesto! ¡El malo no parece demasiado severo! ¡Solo hay secciones isoladas! A ver si tú lo dices. ¡Sale el tamaño de laña de fuego aquí! Vamos a tomar otra cámara ah, que rayada, aquí hay daños ah, es una rayada esto con el parpadeo que tiene la cámara vamos a ver la 3, a ver si pasa la 3 a ver si oía algo, a la izquierda con daños estructurales y cámara 4 esto es lo mismo, daños del brazo mierda, me he pasado la cámara a ver si puedo pasar la otra vez, la de la 4 vamos a ver donde estamos estamos en el dicto coño señal, aceptada, mensaje recibido, coordinación, fijadas error, por un error, coordenadas fijadas, mensaje recibido o señal aceptada que no respondemos, creo que no tendría que haber respondido que éramos nosotros es que todavía no se muy bien como va esto pero no me deja no, tengo que responder esto sí o sí tráela es raro esto a ver esta no? no, tengo su atención la única esuita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Sam, voz autenticado. Doctor Emma Fisher, 140402. Doctor Emma Fisher, 140412. Ah, creo que se repetirá otra vez. Dirá que los sistemas, que lo vuelva a intentar y demás. Vamos a probarlo. Vale, pues ya que estamos, probamos a fondo el juego. Ah, no. S-R-M. So, Sam, here's the deal. I'm stuck in the EAS arm for now. Vale. I think it's related to power. There we go. Okay, Sam, I have rigged a connection sphere for you to use. You should be able to take control of this and fly around the station. Oh. It'll let you reach parts of the station your cameras can't see. And it'll let you wirelessly connect to non-station devices, like laptops. There. Looking good, Sam. Okay. Let's see if you can move it. Fly over to me. Vale. Vale, solo anda la opción de ir en recto. Imagino que luego se podrá girar. Great. Now turn around 180 degrees to face me and fly back. Good. Good. There are more controls for translation and rotation, but I'll let you figure them out. You should still be able to identify objects and relay information to me like any other camera. Try it now. The sphere CO2 refill station is online. Okay. Great. That works. Now. You can release yourself from the sphere and return to your main OS just like before. Try it now. Okay. Okay. Here I imagine. The sphere tracking is online, so its location will be displayed on your station map. Okay. To reconnect to your sphere, you can either quick connect directly from your map, or you can use a nearby module camera to access it. Reconnect to your sphere now. You can do it from here, right? Or from here. Great. Can't believe that all actually worked. Right. So. The rest of the station is dark and the horizon arm is running on emergency power. The solar panels give us next to nothing this far from the sun. However, we do have an experimental fusion reactor on board. The EFR. If that can generate enough power, we can maybe get the universal hatches open. See what you can do. I'll try to find a way to contact the rest of the crew. I'll see you on theizada Council. I wish you liked it and if you could make more chapters, if you didn't like those. If you haven't subscribed, subscribe to my channel. And there's a link to the sidebar and the sidebar is where it is. The sidebar is dedicated to the levels of fear, and you can hear the grises of fear. Con puro terror y puro miedo Es bastante gracioso Por lo menos para mí cuando lo oigo Y nada gente, muchas gracias por estar ahí Acordaros de darle a la campanita Para si queréis recibir Nuevas notificaciones De todo lo que se suba Y nos vemos o bien en Air Racing En algún directo O nos vemos en el siguiente episodio De Observation A ver dónde estamos y cómo salimos de aquí Un saludo y hasta luego Adiós Adiós